Nacional Geographic y Asadón de Palo presentan La familia tacuache, libre en el Serengeti Con la participación del tacuache enano oscuro, la especie más fastidiosa de la sabana También los hermanos Rata, una variante parásita del tacuache mayor, igual de salvajes pero con dificultades para comunicarse Y finalmente la lagartija camaleón, una raza de tacuache galga, con la habilidad de pasar de mestiza originaria a ojiverde de piel marrón Esto es La familia tacuache, libre en el Serengeti Aquí estamos en Oregón Para los tacuaches, rillito, significa un riachuelo pequeño Curiosamente esta especie en peligro de proliferación, cada vez más deforman su propio lenguaje Como pueden observar, la gordura de este especimen apenas le permite caminar Pues su estómago lleno de fibra, frijol y morisqueta, junto con algunos otros tipos de alimentos que ingiere durante su existencia Apenas le permiten desplazarse mientras encabeza a su manada de orates El tamaño reducido del cerebro de esta raza, no le permite expresarse correctamente Pues mientras se sorprende al ver el flujo que lleva el agua al río, no sabe que más poder expresar y tartamudea Agarrar un poquito de oxígeno, un poquito de aire puro Dicen que la naturaleza es lo mejor ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Exclama el empansonado especimen, mientras continúa su descenso hasta llegar al agua Todo esto ocurre, mientras toda la familia tacuache Sigue avanzando por la extensa ladera que recorren a paso marcado por el líder Trata de hacerse el chistoso, para parecer simpático Esto es un comportamiento de selección natural, ya que necesita tragar y sobrevivir Y como consecuencia, ha desarrollado comportamiento de estúpidos homínidos Vamos a ir nadando ahí ¿Tres? ¿Crees que usted la da al agua? Sí ¿Y la corriente, crees que usted la da también? Está tenido Mira, aunque no me creas, aunque no me creas Pero mil veces tuve unos videos musicales así Nomás que se vea la vista esa Parece que acaban de ver Acaba de descubrir algo muy muy original que nadie Absolutamente nadie ha hecho jamás Grabar videos para su despreciable canto En un río Increíble idea Acerca sus retorcidos dedos bicolor al agua Para darse una idea de la temperatura a la que se encuentra Y concluye que por la geografía en la que se encuentra El agua no corresponde con lo que ha logrado sentir ¡Gracias! 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 Atrae a sus hermanos Rata Para que no se vayan a perder pues Con la dificultad que tienen para comunicarse Sabe que de perderlos en el camino Sería fatal para ellos Sin embargo Podemos notar como la especie lagartija Se adelantó para echar un vistazo al río Que están por cruzar Trata de impulsar a uno de sus hermanos Rata Para que se desplace hacia donde desea el líder oscuro de la manada Si lo logra Le dará algunas croquetas por su esfuerzo Y aquí lo curioso Es que parece que la raza galga de los tacuaches Corre como desquiciada Como si estuviera sufriendo un lapsus de irracionalidad mental Es probable que haya lamido algunas de las especies de hongos tóxicos Que se encuentran a lo largo de la cuenca acuífera No, no, pero si se cayó uno, ¿no? ¿En qué se mochen? Están fijando para allá Hay dos, tres, dos, dos ¿Y qué tal llegamos allá a los hombres? A pesar de ser una especie parásita sin inteligencia Toda la familia tacuache Entre sollozos y alaridos de júbilo Disfrutan del panorama que tienen ante sus miradas vacías La naturaleza y sus maravillas Son vastísimas para esta obtusa especie Dentro de sus capacidades Recorren y analizan el territorio al que han llegado Tratando de resolver el problema que tienen enfrente La supervivencia de todos ellos Es la prioridad del tacuache enano oscuro Líder de la manada ¿Lograrán atravesar sin que la desgracia los sucumba? Eso lo sabremos en el siguiente capítulo de La familia tacuache Libre en el Serengeti No olviden suscribirse y dejar sus comentarios Tú y nosotros somos Asadón de Pano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!